Música ¿Por qué? Música 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 Se llamó para sentenciar que se iba a arrepentir el saldo de su vida Pero no fue a sañarse conmigo Música 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 La oscisa ha sufrido golpes contusos en el cráneo Música Se sirvió dos impactos de bala Uno en la mano izquierda y otro en la mano espical Música 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 Señora, mi mamá está muerta, su mujer de mi papá la mató Con martillo le dio en la cabeza Un triángulo amoroso Donde, entre comillas, la amante que tiene un hijo con el denunciante Víctima a la esposa de este Música Un hecho que conmueve este último hecho es el que llama más la atención Porque se ven involucradas dos mujeres Una que mata a martiñazos y apuñaladas delante de los hijos de la víctima Música Otro hecho de sangre estremece a la población La víctima, una mujer de 31 años de edad que fue asesinada a golpes en la cabeza Con un martillo y apuñalada en varias partes de su cuerpo Todo en presencia de sus tres pequeños hijos Con quienes compartía el desayuno en la cama Todo habría ocurrido en un par de minutos La asesina ingresó a la vivienda sin llamar y al encontrar a su víctima sin discusión Se le abalanzó asestándole un golpe en la cabeza La misma que dejó a Leonardo Hinojosa aturdida y sin opción para defenderse Seguido a ello, la supuesta asesina descargó varias puñaladas Y huyó del lugar dejando a su víctima desangrándose a la vista de sus pequeños niños El pedido de auxilio de una de las menores alertó a los vecinos Que muy poco o nada pudieron hacer para salvarla Los tres hermanitos aún sin entender nada de lo ocurrido Fueron retirados de la escena del crimen Y trasladados hasta un centro por la Defensoría de la Niñez Puesto a la Defensoría y estos son remitidos a un hogar Los menores Los menores han visto el crimen, ¿qué tipo de terapias van a recibir? Son terapias psicológicas Horas después, la policía en un operativo logró la captura de la supuesta asesina de Leonardo Hinojosa No son las plenas de vestir de la autora del hecho Que posteriormente a escapar del lugar donde deja muerta a la víctima Un motivo pasional, doctor Aparentemente sí Hay una historia, detrás de las cosas son las causas que provocan un brutal asesinato Con tanta hazaña, con tanta violencia Un triángulo amoroso que se genera Y que la persona involucrada, esta vez el esposo Trata de volver con su pareja Y esto genera los celos de una de ellas Que termina con esta manera trágica La muerte de Leonardo Hinojosa fue anunciada desde el pasado año En cuyo tiempo el esposo de la víctima Sostenía una relación extramarital con la autora del asesinato Con quien tuvieron un hijo A partir de ese momento Jocelyn presionaba al esposo de la víctima A dejar a sus tres hijos y a su esposa Hasta que esta mañana la alejó para siempre Yo quiero justicia ¿Quién habrá hecho daño a mi prima? No sé, no sé, hasta ahorita no sé, estoy traumado Terrible lo que ha pasado Está con nosotros la autoridad que hizo un seguimiento Y que personalmente llevó adelante las investigaciones El coronel Johnny Requena, director de la Fuerza Especial de Lucho contra el Crimen Gracias por visitarnos hoy día y la gentileza de venir a contarnos ¿Qué fueron los detalles importantes que permitió a la policía Descubrir quién era la autora de este asesinato? Bueno, buen día y gracias por la invitación Bueno, la Fuerza Especial toma conocimiento de este hecho de sangre Inmediatamente tomamos conocimiento de igual manera Quién sería la presunta autora Es por eso que en coordinación con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Guarnes Iniciamos el operativo y logramos aprender en horas de la mañana A Jocelyn, quien hasta el momento era sindicada como autora de este hecho ¿Qué elementos permitieron a ustedes determinar que Jocelyn estaba involucrada en este asesinato? Bueno, a la llegada del esposo de la víctima Él menciona que una de sus hijas, una menor de 7 años Habría visto salir después del hecho de sangre Entonces había esa sindicación directa Y bueno, a la primera entrevista Ella obviamente en el local donde trabajaba En Pollos Chuy de la Cañoto Negó este hecho Pero ya posteriormente en oficinas de la Fuerza Especial Reparamos que ella presentaba cierta dislaceración Una especie de rafiñadura a la altura del pabellón de la Oreja Lo cual dio ya una pauta dentro de la investigación Que era una herida de ataque, de defensa Y ya posteriormente ella admitió el hecho Relató con mucha frialdad de cómo se habían suscitado los hechos Y posteriormente nos constituimos a un baño público del Parque Arenales Donde una vez en la ciudad se cambió de ropa Puesto que la ropa con la que se encontraba estaba impregnada Contaminada con sangre Desde su experiencia policial de tantos años, Coronel Una persona con este perfil Que cuenta de una manera fría Cómo ha matado ¿Cómo se la puede catalogar? ¿Qué características tiene? Para entender un poco Una violencia ejercida de esta manera Bueno, considero que por la pérdida de valores Por el tema de intereses La persona ha ido planificando Ha ido dosificando esa conducta Para llegar a este desenlace Puesto que los antecedentes anteriores Nos indican que Ella siempre ha pretendido quedarse Con el esposo de la víctima Lo cual la ha hecho fría Ha ido planificando Este hecho no es No es una situación del momento Ella logra ingresar al domicilio De acuerdo a la versión Inicialmente Inician una pelea Y el desenlace bueno es conocido Es una conducta Con ciertas patologías Que ella presenta Puesto que al interrogatorio No Ni siquiera Demostró un acto de arrepentimiento Más al contrario Ya una vez descubierta Relata con mucha frialdad Con detalles Cómo se suscribieron los hechos Y ella menciona Que sí quería conseguir ese objetivo Y prueba clara De acuerdo al informe de autopsia La víctima presenta Cuatro heridas contusas En el cráneo Entonces estamos hablando Que se trataba de asegurar Los resultados con la muerte De la víctima ¿Hay un triángulo amoroso Que desencandela de todo esto? Sí, ayer ya se estableció eso Puesto que toda investigación Conlleva a poder establecer Los elementos anteriores Concomitantes y posteriores al hecho Dentro de los elementos anteriores Tenemos los antecedentes De esta relación en triángulo Ambas mujeres han procreado Para esta persona El varón Y bueno La relación anterior Era de amenazas De intimidación Y de querer tomar posesión En el varón Y arguyendo Que ambas personas Tenían los hijos para él Desde su experiencia Coronel Varios hechos Donde se ve involucrado Un triángulo amoroso Como se conoce vulgarmente Han desencadenado tragedias Esta semana El caso de la ingeniera María del Carmen Paz Este último caso Otros dos que se presentaron La semana pasada Donde incluso En la ciudad de La Paz Se mata un niño La madre mata a su niño Para deshacerse de él Y poder tener una relación Amplia y libre Con su pareja ¿Qué es lo que estamos viviendo En esta sociedad, Coronel? Bueno Como usted menciona En todos los hechos No solamente acá En la ciudad de Santa Cruz Es una pérdida de valores Desde el momento Que uno Establece otra relación Aparte del hogar Está poniendo en riesgo Su vida Está poniendo en riesgo La vida de los hijos De las personas Quienes son parte De este triángulo Y en su caso Ha existido más personas Entonces Considero que es un tema De principios De valores De determinaciones Y de responsabilidad Puesto que Más allá Que el matrimonio Sea Un instituto jurídico Un centro De sentimientos Establece también Muchas responsabilidades Y en la medida Que seamos responsables Estos hechos Se pueden evitar Pero si Si empezamos A jugar Como se dice Con sentimientos Bueno La persona En el momento Juzgada De celos Bajo intereses Porque también Hay intereses En estos hechos Más allá de sentimientos El desenlace Son estos casos Entonces El tema Es un tema De conducta Es un tema De responsabilidad Un tema De principios Y para evitar esto Bueno Estamos Reflexionando Con todos estos casos Que no siempre Son buenos Algo que nos llama También mucho la atención El poco valor Por la vida O sea Se mata una persona Como matar Sin ningún valor Para conseguir un objetivo Así es Es que Llegado el momento En una ofuscación En una ira En intereses En sentirse Perdedor Sentimentalmente Considero que la persona Queda ofuscada Y actúa Como actúa Entonces En ese momento Se pierde Todo tipo de valores El respeto A la vida Del prójimo Lo único Que los victimarios Quieren conseguir O llenar Ese vacío Ese fracaso Ese dolor Que establece Un engaño Prueba clara El ingeniero El hecho De la víctima Que empezó En el Urubó Lo decía Claramente En la entrevista Él Había sido Utilizado Sentimentalmente Utilizado Económicamente Entonces Él se sentía Afectado Y una persona Enamorada Una persona Engañada Bueno Es difícil Que controle Sus sentimientos Prueba clara De un asesinato Funesto Que en su momento Si hubiera Mayor fortaleza En principios En valores Considero que Uno analizaría Pero en ese momento Ya no actúa La persona Actúa el instinto Porque se ha afectado Se ha dolido Y se ha Se ha hecho sufrir A la persona Es un resultado Que Bueno En psicología Hay que analizar Bastante No es el hecho Si no es la conducta Del momento Coronel Enormemente agradecido Por explicarnos Y esclareciar Estos hechos Que han conmovido Santa Cruz Donde Pierden la vida Las personas Donde se valora Poco la vida Y donde El desglace violento Afecta a niños Y por supuesto Todo el entorno familiar Gracias Gracias coronel Por estar aquí Con nosotros Así es Y quiero hacer mención Y aclarar el tema Estos hechos específicos Estos hechos aislados Estos hechos Sentimentales Pasionales Que obviamente Desenlazan En resultados Funestos Como es la muerte De personas Es un tema Más personal Más de actitud No es un tema De seguridad La policía Está movilizada En todos los hechos Pero también Esperemos que Nuestra sociedad Pueda recapacitar Y tengamos Mayor fortaleza En nuestros principios Valores Puesto que Esto afecta Y crea Mayor inseguridad Y mayor sensación De inseguridad Pero la policía Está cumpliendo Si bien es cierto Se ha esclarecido 8 casos En muy poco tiempo Esto no devuelve la vida Esto se podía prevenir Con la conducta Y con ser más solidarios Y volvernos más humanos Para evitar estos temas Importante La palabra Del coronel Johnny Requiera Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Que hoy día Si nos ha dado Una explicación Estupenda Decimos De estos hechos Que han conmovido A Santa Cruz La descripción De cómo se han relatado Las causas Que han generado Situaciones como esta 7 de la mañana Con 53 minutos Hablamos ahora Del Banco Mercantil Santa Cruz Por ser símbolo De nuestra Bolivia Y escenario del rally Más duro del mundo Somos parte del Dakar Banco Mercantil Santa Cruz Oh